Ahí está, patrón. En el cielo están las águilas, y en el mar los tiburones. Soy el capitán Payuan. Ahí lo estábamos esperando. ¿Y la mercancía? Seguro, en otro balco. En la noche vamos a descargarlo. El pigmenio Moncada es el culpable de todo, Miguel. Y es evidente que Carlos Duarte lo ha estado protegiendo. ¿Cómo puedes estar tan seguro de que Carlos está involucrado con él? Tú recuerdas lo del enano, cuando se desató esta matanza en contra de sus hombres. Sí, claro. Bueno, pues las investigaciones apuntan a que el responsable era el pigmenio Moncada. Pero de pronto, así de buenas a primeras, por órdenes de arriba también, terminaron embarrando al enano. ¿Órdenes de arriba? Sí, sí. La orden vino directamente de la Secretaría de Gobernación para que se detuviera la investigación. Y la única persona que puede dar órdenes de ese tipo en la secretaría, pues, es Carlos Duarte. Entonces, ¿tú crees que Pigmenio es socio de Carlos? No lo creo. Estoy seguro. Aunque no tengo pruebas, pero pronto las voy a conseguir. Oye, gracias por el reino.